...y cumplimos en informar la terna arbitral con Rossi, Solari y Moyano, los árbitros que estarán refereando este partido entre Rihanna y Cuyo y agradecerle a todos, por supuesto, los referees que están participando de este Seven de la República, cada año son más y cada año son mejores, así que muchas gracias a ellos también, por supuesto. El jugador de Cuyo que le dará inicio a este partido y el cronómetro que está pronto a iniciar y así lo marca el árbitro, ya se fue a Cuyo entre Ríos, había una carga en el árbitro, determina el árbitro y va a haber una tarjeta amarilla, prematura tarjeta amarilla para el jugador de Cuyo por una carga en el árbitro que en el aire, que deja al jugador entre Ríos golpeado y hay tiempo, hay pedido de tiempo para atender al jugador entrerriano. Jugará dos minutos con seis jugadores, veremos si puede hacerle frente fue al inicio del partido, los jugadores deberían estar en condiciones físicas de poder aguantar ese tiempo, de todas maneras, un jugador menos es ventaja. Y Taleb que va a enviar la pelota al touch para jugar desde el line-out el penal concedido por la unión de Cuyo. Barreto le cantan los entrenadores, Barreto se da la jugada, lo que propondrá entre Ríos frente a Cuyo, hay pedido de tiempo para recuperar la pelota, y el árbitro que cuida cada segundo del partido, un minuto va. Veremos si pueden hacerse de esa pelota, hay un error en la hilera. Pero hay tiempo y espacio para Cuyo que juega con el pie. Y hay una carrera entre dos jugadores que gana, el jugador entre Ríos. Y ahora sí se consigue crear un tackle el jugador entre Ríos, y tiene gente, tiene espacio, si puede conectar, es efectiva la defensa en el fondo de Cuyo, pero con penal. Con penal, en franco ataque, y una nueva amarilla será para el jugador de Mendoza que se queda con otro menos. Cinco jugadores están defendiendo a siete de entre Ríos, y un cross-kick que no llega a destino de casualidad, de casualidad, cinco jugadores, cinco jugadores son en este momento el seleccionado de Cuyo, y ahora sí es una ventaja que hay que aprovecharla porque son momentos en donde uno tiene que marcar, tiene que hacer valer la diferencia de dos hombres de más para entre Ríos. El entrenador entre Ríos no disconforme con la decisión de su jugador de patear, verdaderamente eran dos jugadores más. Y el error en el line-out de Cuyo le da la pelota a Entre Ríos que intenta marcar el primer try de la tarde. El último defensor de Cuyo que hace lo que puede, pero no va a llegar, no va a llegar al último atacante de entre Ríos. De todas maneras, de todas maneras, veremos que Coraletto llegó al try o no llegó al try. Sí lo salvaba, era un héroe. De casualidad, no evitó el try el jugador de Cuyo, de todas maneras, en el touch. Joaquín Maistegui convierte para Entre Ríos. Esperamos la conversión de Bruno Height. Y de casualidad a Bruno Height que se lo ve entrenando, se lo ve entrenando las últimas semanas, específicamente Drog. La preparación individual de los jugadores de Seven que hace que no pierda detalle en ninguna destreza de las que tienen que contar. Y es el mismo que hará la salida. Casi en la línea de 10, donde tiene que caer y el pique que favorece el jugador de Entre Ríos. Y otra vez con posesión cerca de Lingol. En teoría es que gana 5 a 0 en este resultado parcial, frente a Cuyo. Ferreira que ataca. El fullback que hoy está usando topes para el line. Hay una recuperación de Cuyo. Una buena recuperación de Cuyo en defensa. Que ya son 6 jugadores. Resta solamente ingresar a la última amarilla que le han sacado. Y el penal de Entre Ríos que le da la posesión a Cuyo. Cuyo que sale de una posición apremiante. Veremos si puede obtener el line. Ya ha tenido alguna otra dificultad. Pero intentando que pase el tiempo para volver a ser 7 jugadores. Ya son 7 jugadores. Han ingresado las 2 amarillas. Que han sufrido en los primeros minutos de este encuentro. Cuando van aproximadamente 5 minutos. De verdad muy poco lo que pudo sumar Entre Ríos. Con tamaño y ventaja, ¿no? Solo 5 puntos. Ojalá no lo paguen al final. Cuyo que intenta, Cuyo que rompe con su número 9. Ignacio Lucero era quien hacía el primer quiebre. Y sigue Lucero. Recibe un tacle alto por lo que tendrá ventaja. Sí señor, tiene ventaja. Y habrá una tarjeta amarilla para Entre Ríos. Bruno Heit. Tirá 2 minutos a la silla de castigo. Ignacio Lucero es el pibe de Cuyo que metió esa corrida fenomenal. Y ahora llega el try. Try de Cuyo, su número 1. Álvaro Guillén es el quien marca el try de Cuyo. 5 a 5 quedan las cosas. Importancia en la salida. Piden importancia en la salida. A ver si pueden recuperar. Y tener una de las últimas posesiones del primer tiempo. Un partido muy disputado, muy parejo. Con errores por ambos lados. Pero la conversión que deja arriba Cuyo. Número 7 a 5 frente a Entre Ríos. Su número 7 me parece que era el quien convertía el try. Era Simón Salcedo Boris. Quien llegaba finalmente. Y la salida a cargo de Cuyo. Seis minutos pasados ya. Y veremos quien se queda con la última pelota del primer tiempo. Importancia en la salida de ser los entrenadores. Y así acataron los jugadores que la recuperan. Jugando con espacio, jugando con tiempo. Y mantiene la posesión de la pelota. Y ahora sí había una limpieza de cabeza, como se dice. Y la letra Ciro sanciona con penal para Entre Ríos. Última posesión que tendrá el conjunto verde y blanco. Con algunas notas de rojo también en su camiseta. Irán a la inaud. Largo saca Taleb. Que cae aquí encima del techo del mangrullo. Y la oportunidad para Entre Ríos de marcar e irse arriba en el tanteador. Vemos a Santana. Vemos a Ferreira. Vemos a Simón Bollo. Vemos a Bruno Hale que ingresa luego de la amarilla. Y ya suena la chicharra. Última pelota de este primer tiempo. Entre Entre Ríos y Cuyo. Clave para Entre Ríos ganar y consolidarse. Y clave para Cuyo también ganar para poder tener la primera victoria del día. Y Bruno Hale que le parece que le hizo bien el descanso porque no lo pueden frenar. Y ahora sí, una rápida liberación de la pelota. Y será Pancho Taleb quien llega al try en la punta. Pancho Taleb explotando el lado corto de la cancha después de esa corrida. Bruno Hale que involucró a dos marcas. Y es así como quedó liberado ese callejón de 5 metros que hay entre la línea y el touch. Y no lo pudieron agarrar. Lo decía su entrenador Juan Mistura. Los puntos están fuera de las 15, no por el centro. Y ¿cuántas razones tuvo? Lo que es escuchar a los entrenadores. Me posicionaba en la jugada anterior por parte de Cuyo. Esta salida es importante. Los jugadores van y recuperan y avanzan. Después, bueno, la pierden. Y luego Mistura que le dice justamente eso. Fuera de las 15, los jugadores acatan y están. La importancia de escuchar al entrenador que tiene una visión con un poco más de perspectiva. Importantísimo sumar. Porque era complicada la conversión desde la punta. Decíamos que lo veíamos entrenar. Y es así como Anterrío se va al entretiempo 12 a 7 arriba frente a Cuyo. Y ya estamos para comenzar el segundo tiempo. Y lo que será este partido de Entre Ríos frente a Cuyo. El try sobre el primer tiempo le da la ventaja parcial a Entre Ríos 12 a 7. Y ahí está Bruno Height con la salida de drop y la recuperación de Entre Ríos. Rápido traslado hacia la punta de Entre Ríos. Fuera de las 15, como bien marcaba su entrenador. Y la salida rápida. Por ahora una defensa ordenada y con mucha presión de Cuyo. Que hace retroceder en el campo. Pero los duelos y los pases post contacto de la gente de Entre Ríos en Locón. Que había previo, le da la posesión a Cuyo que ya hace algunos cambios. La velocidad de la subida de la pared defensiva solo sirve si los cacles son efectivos. Totalmente, si no, un mínimo desencuadre, quedás pagando y dejaste todo el callejón libre que tu compañero no puede cubrir porque estaba justamente en otro callejón. Callejón. Ingresa el número 2 y el número 10. Besó Maximiliano García. Y también Bruno Cirrincione. Cirrincione. Se retiró su número 3, Facundo Cardoso. Y su número 5, Fabricio Estirpa. En Entre Ríos se apresta a ingresar Francisco Lejano que lo reemplazará a Francisco Taledo. Y Mateo Baroli va a reemplazar a Mateo Santana. Pancho por Pancho, Mateo por Mateo. Cambio de fichas en Entre Ríos. Y ahora cometió penal. Largo en vivo del juego de Mendoza para salir desde un line out en territorio de Entre Ríos. Nuevos cambios. Ingresó Álvaro Guillén en Cuyo. Veremos quién se retira. Efectivo, line out de Cuyo que ya juega hacia afuera. Veremos si pueden convertir antes de este... Para imponerse. Hay gente por afuera. Se reposiciona bien la defensa de Entre Ríos. Y Cuyo que juega. El 2-1. De todas maneras hay una rápida reposición de la defensa de Entre Ríos cuando están en emergencia. Manos pide Cuyo. Y hizo el número 9 que intentaba. Se recupera rápido. Y mantiene la posición Cuyo. Endereza. Sobraba gente. Pero una patada salvadora. Un despeje salvador del jugador de Entre Ríos. Nos hace que Cuyo tenga que volver a empezar cerca de la línea de 10 metros. Y uno con ahora de Cuyo. Lo que hace festejar a la gente de Entre Ríos por la secuencia defensiva que ha logrado recuperar la posición. Intensa la defensa local. Consigue el mejor de Mendoza. Así es en este tramo del partido. Sigue 12 a 7 arriba a Entre Ríos. Y se le está haciendo cuesta arriba a Mendoza que no consigue... No consigue espacios. Espacios que sí encuentran Entre Ríos. Pero estas defensas que, aunque sean vulneradas, se recuperan y rápido. Un rápido pase del jugador de Entre Ríos. Hace que quede solo su compañero en la punta. Y es un nuevo traje de Entre Ríos. Francisco Lescano. Gran traje de Francisco Lescano. Es una jugada colectiva muy, pero muy completa. Ahí vemos en la repetición. Este último pase casi en un solo movimiento con un defensor encima del jugador de Entre Ríos. Y lo deja solo en la punta para que solamente tenga que ir y apoyar. Ingreso Franco Bartorelli por Tomás Torreira. En el Torreira. El largo envío del drop. No llega a destino. Resultado parcial entre Ríos. 17. Cuyo 7. Emilio Falli lo reemplaza a Simón Bollo. Es juvenil Falli. Vive Falli. Y Bollo también es joven. Pero ya con experiencia en primera división. Entre Ríos que consolida lo que puede ser una gran victoria la segunda del día. La enorme que corresponde a Cuyo. Y le resta menos de dos minutos para intentar dar vuelta a este resultado. Poco tiempo tiene en el cronómetro. Y Entre Ríos que otra vez hace gala de su defensa para hacerse de nuevo con la pelota. Esta vez un night now. Minuto final en este encuentro. Minuto final de Entre Ríos Cuyo. 17 a 7. Es el resultado parcial. La sirena que suena en la última pelota del partido. Y se la da en lo que era el trade de Cuyo en una intercepción. Para el árbitro fue penal. Y le quitó la posibilidad de por lo menos acercarse en el marcador. Pero ya no había nada que hacer. Resultado final. 17 a 7. Ha ganado Entre Ríos a Cuyo en cancha 1. De este 7 de la República. 20 a 23. Dos equipos que defendieron a destajo. Muy buenas defensas. Muy intensas. El ataque de Entre Ríos fue mucho más fluido. Y esa fue la diferencia para que Entre Ríos consiga su segunda victoria. Totalmente.